¡No mames! ¡Cómatela! ¡Dale! ¡Que me levita! ¡No vale! ¡Les! ¡Les! ¡No vale! ¡No! ¡Acá no! ¡Bien! ¡Eh! ¡Marian! ¡Yo! ¡Te estoy bien! ¡Así no vale! ¡Yo! ¡No me vale! ¡Ve a Dani! ¡No! ¡No mames! ¡Pues sí! ¡A ver! ¡Acábensela! ¡No mames! ¡Esta fue! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hay! ¡Adiós! 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 ¡Agárrala bien! ¡Agárrala bien! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ay, no!